bueno mi gente ya vamos de paseo con estos muchachos, no le vas a dar indicaciones ahí al nene? no le vas a dar indicaciones de cómo se porte? que venga ligerito que no se vea que era el pajariano porque maña que viene que se va supuestamente a la mar y es el último que venga va, o yo va nene? y en demanda capitán? mando yo no manda como es que le dijo aquel dios de tío chamo? no manda capitán, no manda marinero ajá, si le dijo, decirle que hoy ha andado muy triste mucho porque miren mi panchito ha amanecido enfermo miren que ni me quiso pobrecito, pobrecito el gatito ser afectado así que aquí vamos a una linda misión y ya vino la vecchita de san salvador ya vino mi mami gracias a dios una preocupación menos porque uno se preocupa bastante la chica por santana santana es la cosa el santana si es el bonito es como viene siendo que es un salvador yo no lo conozco ni santana ni san salado yo no lo conozco yo cuando sigo he ido a santana es como nene por donde no va es un comedor fino es como humo es un camisano es un camisano es un camisano es una rueda y suministro que me duro como ven ah si Cuba le hubiera dicho va y esperen a la niña le hubiera dicho Cuba si le hubiera dicho Cuba va Cuba en cual cuarto? ahí lo dejaron en Chukera es Ramón el que asustaba ahí dejó sus ecos por ahí aquí en 10 y esto es mi mami ella no sabe mami los otros bueno ya la vamos a comer mami mientras no ha estado nosotros estamos atendiendo el negocio pero me tienen apelmazado el billete si, si pues claro tengan muy buenas tardes mía miren macheles mira mi mami nos ven como andaba por la ciudad he venido de Santana pero más no saben que he venido cazando con hambre he venido del hambre hasta bolina me iba a dar como nos comimos ya que salimos a las 11 y mira que horas venía y no hasta bolina directo directo al microbus venga Sanebuira no llevas un tuncito María dame lo que yo siento que me da bolina mucho que si es mejor que venía directo porque uno dice ya voy a estar en la casa si me gustaba una gran trabazón no mejor mira cargo un caramelito pero esos que son buenos para todos dame lo que yo siento que me agarra bolina acabas al día de abordearme el dulcito ya me fue pasando aquello y solo vine y dije para adentro a agarrar tortillas ya comió ya ya merte compraste que la cosa fue eso que como yo mamá he dormido todita mi vida y ella me ha tocado un camastrón por Dios tengo dormido yo para todos lados y la María a la parte de mí para más ella que estaba enferma roncando pero ella está acostumbrada a dormir en cama las demás como así estaban todas como que estábamos en el hospital la fila de camilla aquí la otra fila aquí y el puño de una camilla cada uno y todos que un ronquín y yo vuelta y vuelta en la cama de dormir cuando me levanté la rabadilla pero un dolor y eso si es perro miren muchachos cuando uno no duerme en cama oiga y yo bien dije yo sé que esta va a ser mi noche de vela me dije la señora porque le dije mire que no he dormido pasé en vela sí pero no le dieron café me dijo no pues si se lo más jodido cuando me dieron café pasé en vela toda la noche sí hombre pues saludito mire don Joaquito ayer va de una jodida don Joaquito por dios que usted no sabe y nosotros haciendo ventas locas con las naranjas acabando de las naranjas mientras que yo allá muriendo ahora llevamos dos cientistas llevamos a ver déjenlas ahí para arriba a ver quién las compra y nosotros ganan de hacer aquí el pisto ahí le vamos a hacer a la mixa a la mixa tres pesos todito si se puede más nos tienen que papi no decirle a mi mami que nosotros le hemos estado atendiendo yo estuve yo estuve llamando usted no ha trepado de arriba por los palos de naranja para decirle una oficina hicimos ahí una oficina la mariela es la encargada la mariela estaba pendiente de nosotros quien cree que le decía marielita porque una persona muy especial me dijo que quería comprar doscientas naranjas estoy llamando vamos a cortarle pero le vamos a pagar ella me dijo que le pagara el salario oiga esta es sataná plata 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 doscientas naranjas le estamos pagando ahí mire niña Berta no me dijo que así vale si tenía que ser mi amiguita si si pero yo le espero con los brazos abiertos al día que venga y a don José los dos y sus niñas que vengan a chotear aquí si ya pudieran venir a chupar naranja ya llevan su puño naranja y me la llevo a chupar allá también a chupar naranja esto es una jamaca está pagando los dos doscientas si allí le hemos cortado más para nada y la bendición se me está regalando si si claro me está regalando así le dije yo porque me dijo este diera ahí los veinte por los doscientos yo le dije que era seis tiene me dijo que quedara vaya Dios me los bendiga hoy por lo que están haciendo bueno ni a Berta ya sabe hoy no no como ahí estaba que caliente como ayer casi casi así así tú hemos comentado un video anterior de que a una tía no estaban operando y que tal tuvo el resultado bien por la gracia de Dios miren miren de que le quitaron de la venda vio aquella luzota dice aquella claridad mira me dice el cielo que azulito está mira si bien azulito está guay dice que ella mira de maravilla decirles que ella ya miraba un poquito mamá si es que ella miraba empañada nosotros y se quedaba así le hablábamos y venía a hablar a los porque se quedaba en este estilo vigiándolos a ver quién no le dijo que en cara sucia andaba yo y la voy viendo que iba así buscando el carro así ya pasándose el carro y yo parada ahí maría le dije yo no aquí está el carro es que es y así andaba con la mano así 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 si ayer los fuimos y los quedamos allá donde el dispuesto de comida de comida si puede comer de lo que sea si como eso no pero los lentes los lentes ya los trae allá se los dieron dos meses no los lentes no más que ella vaya el miércoles el martes los toca ir otra vez a la otra revisión le van a examinar el ojo pero hombre qué maravilla de todo el mentado cameco ese pobrecito no tiene dieta va a quedar peor porque él ha salido hasta loco de contento de ver que ya mira bien con el ojo el señor el señor de lo pide para que vayan llevada señora así está así mire que maravilla no pero cameco hasta loco que lo regañaron le dieron no mire si usted no tiene dieta le dieron porque lo primero que han dicho que menos de agacharse de agacharse y él quitándose las patas agachado de ahí pero le pegaron una gran regañada no lo esperamos el otro año le digo si no tiene dieta el otro año no lo esperamos porque todos los años ya tienen siete años de estar operando y el otro año van a venir otra vez van a venir otra vez y le dieron la maría que le van a operar a otros si Dios permite la maría que estoy viva pues entonces vengo a que me esperen para quedar excelente pero ella viene maravilloso todo lo que nos operaron maravilla porque vieron la luz del tío que bendición esa es una bendición que Dios derramó del cielo y ahí llegó el niño esa es una bendición que Dios derramó para esta pobre gente pobrecita que le hicieran esa operación así de que bueno niña Berta despedimos este video bendiciones nosotros vamos a ir a vender las naranjas al regreso vamos a pasar para al regreso vamos a pasar para lo que es dividir el billete a 20 porque nosotros somos los repartidores y allí llevamos una comisioncita nosotros ajá usted no lo tome a mal pero como así tiene que ser bueno nos vemos al próximo adiós